Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, acompáñenme porque voy a ir a una tienda de pesca acá en Puerto Varas, vengo caminando de mi casa, me gusta caminar al centro, así que acompáñenme en este viaje porque les quiero mostrar una tienda chica que hay, que trae productos Orbeez y que está aquí en Puerto Varas. Esto es Puerto Varas, les voy a mostrar un camino que me gusta hacer. Bueno, ya llegamos a la tienda, se las voy a mostrar, es bastante chiquitita pero tiene una excusa bastante interesante que estuve conversando con su dueño, para comenzar les voy a mostrar que tiene una amplia variedad de materiales de atado, ellos son distribuidores oficiales de Orbeez, son los únicos distribuidores oficiales que van quedando en Chile de Orbeez. La tienda de Greyfly Puerto Varas, son dealers oficiales de Orbeez y tienen una selección completa de materiales como les decía, cuellos, bananos, moscas, líneas, tienen algunas líneas baratas también para los que quieran, tienen marca propia como pueden ver ahí, pero también como les decía, tienen todo lo de la línea Orbeez, incluyendo accesorios, ustedes saben que yo tengo varias cañas Orbeez, estuvo bastante buena la conversa, bototo, accesorios, aquí obviamente voy a comprarme algunas cosas que me interesan, que pensaba comprar online, no conocía esta tienda, había hablado de ella, había escuchado hablar de ella pero lo simpático es que se hacen cargo de la garantía y en este caso, esta tienda, si ustedes tienen un equipo Orbeez, puede ver las garantías sin necesidad de que la hayan comprado cada o tener la boleta, ellos se hacen cargo y me decía el dueño que el costo de hacerlo ustedes personalmente porque se puede hacer, Orbeez recibe si ustedes la envían a Estados Unidos, el costo de hacerlo de ellos es el mismo que le va a costar a ustedes hacerlo por su cuenta con la diferencia que ellos lo hacen porque estiman que pueden ganarse un cliente, atiendan súper bien, a mí me han atendido súper bien, ya les voy a mostrar, voy a hacer un unboxing de las cosas que compré más adelante, pero lo otro interesante es que tiene una página web www.portogreyfly.com en donde pueden comprar los productos que hay acá, si no están ellos lo pueden traer, se demoran 15 días en traerlo, ellos se hacen cargo del despacho, la aduana y obviamente como les comentaba la garantía, mencionarles que Orbeez este año, estamos a octubre de 2019, tiene nuevos productos, especialmente la Ricoh 2 y línea de waders, chaquetas, toda una línea pro de accesorios que están bastante bien, yo los estuve mirando en el IFTD 2019 obviamente por vídeo, pero lo que me gustó es que hay una gran variedad de materiales y puedo venir a orquetear acá sin tener que comprar online les recuerdo que las tiendas online siempre están no muy bien actualizadas, les puedo mostrar que tienen toda la línea de carretes Orbeez, estos carretes son muy ricos para equipos chicos, tienen obviamente los últimos, los hydros, así que bien contento con este descubrimiento, había pasado siempre por fuera, nunca había entrado, veía el letrero Orbeez afuera, pero por ejemplo esos patent kits que están ahí, para empezar son tres clásicos que les pueden interesar a ustedes, como les decía nunca había entrado, pero contento de haberlo hecho y lo hice por el canal y me encontré con una gran sorpresa, el dueño acá como les decía es muy simpático, la tienda es chiquitita, porque el mercado acá en Puerto Barra de tiendas de pesca con mosca es bastante peleado, creo que hay tres tiendas en una ciudad súper chica, pero él atiende a varias personas, además les quiero mostrar que también se encargan de hacer viajes, organizar salidas de pesca, entonces si es que andan por acá, no tienen equipo, pueden verlo, los precios son bastante atractivos, les voy a mencionar para dos personas, una flotada en un río sale de 200.000 pesos, que es un precio bastante competitivo en comparación con otros precios que he visto con otras tiendas o otras pescas que he hecho en otros lados, así que no sé, los invito a que visiten la página web y si andan por Puerto Barra, visiten la tienda, como les decía es bastante chiquitita pero muy simpática, así que bueno, con eso me despido amigos, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad